¡Muchas gracias, Lince, por favor, muchas gracias! ¡Qué sensación tengo ahí! Si me permiten un poquito... Gracias. Buenas tardes. Estoy a su disposición para contestar a las preguntas que consideren oportuno formularme. Estamos ya en tiempo. Pues yo creo que es así para Polético. Y creía que era el momento oportuno de que los españoles pudiéramos, por primera vez en nuestra historia, ser capaces de dialogar y consensuar un entramado jurídico que fuera elaborado por todos los españoles. La democracia creo que somos todos los españoles que hemos luchado desde el año 76 por conseguir vivir en libertad y en justicia. España es un proyecto vital de convivencia de todos los españoles, cualquiera que sea su ideología política. Un proyecto de modernización para hacer real, tangible y vivido en la calle los derechos, libertades y deberes consagrados en nuestra Constitución. Es el puedo, prometer y prometo. Pero si uno va a las hemerotecas o ven ustedes a los archivos y ven lo que prometí y lo que cumplí, verá que se cumplió absolutamente todo. Que podía prometer el establecimiento de las libertades, que podía prometer la puesta en marcha de las autonomías, que podía prometer, si me daban su voto, llegar a un acuerdo con los sindicatos, pactos de la Moncloa, que podía prometer la elaboración de una Constitución por primera vez en la historia de España válida para todos los españoles y se hizo, etcétera, etcétera. Ciertamente los que defiendan a cesiparatistas no encuentran en el proceso autonómico el camino adecuado y no lo encontrarán nunca. Yo no necesito a nadie, no necesito que nadie me reconozca cosas. Yo me miro al espejo y me reconozco las cosas que he hecho, las buenas y las malas. No necesito el aplauso de nadie para saber dónde me equivoqué y dónde he aportado cosas positivas a la vida española. Me duelen más los insultos que provienen de los más cercanos. Pero obviamente muy bien, pues está en su derecho de hacerlo. Lo que sí que he dicho muchas veces es que yo no voy a contestar con insultos nunca y que yo no voy a descalificar a nadie nunca. Me parece que es innecesario convertir al hombre en una fiera por el hecho de que tu orgullo te lleve a contestar con una descalificación a los insultos que recibas. Porque había que tener mucha fe y muchas ganas de creer en lo que estábamos haciendo para aguantar las cosas que se nos decían. Unos porque tenían prisa por llegar a la democracia desde la ruptura y otros porque levantaban la bandera del traidor. Si se entiende por carisma, hombre, decir lo que uno piensa y lo que uno cree en relación con la diversa problemática que encierra la gobernación de un país, los problemas que aquejan a la vida ciudadana en todos los niveles o la vida familiar, etc., si se entiende por carisma una cierta capacidad de comunicación en ese sentido, pues pienso que en algunos momentos sí que he debido tenerla cuando he obtenido unos determinados resultados electorales. Yo diría, digamos, recordando una frase de Saint-Exupéry, que en lugar de mirarnos a los ojos debemos mirar juntos el futuro. Bueno, la complicidad, entre comillas, como dice usted, que existió entre el rey y yo, yo creo que lo he contado hace un momento, cuando hablaba de, y le conocí cuando era príncipe de España, que apoyé muchas cosas relacionadas con la corona, cuando era director del programa de televisión española y después director general de radio y televisión, cuando era gobernador civil me visitaba con frecuencia en Segovia, y decía, íbamos a tener una relación muy intensa con otro grupo de personas, en las que siempre hablábamos, en términos generales, pues de política, normalmente. Esa era una relación muy especial entre el rey y yo, y ahora sigue existiendo, o sea, esa relación muy especial. No voy a calificarme yo con matrícula de honor a todos mis gobiernos y a mí mismo, sino yo creo que lo hicimos limpia, honestamente, y que acertamos en lo fundamental siempre. Y por tanto, me siento tranquilo con lo que dice, satisfecho, ante mí mismo, que tiene uno que sentirse satisfecho, ante mi familia, y ante algunos amigos, buenos amigos que tengo. Y creo que he sido un buen servidor del Estado, sencillamente, y un buen servidor de los españoles, cualquiera que sea su ideología política. La historia me gusta mucho, pero me gusta también la concepción dinámica de la historia. Es decir, me gusta colaborar a seguir haciendo historia. Ya ha pasado el tiempo, ¿eh? Y funeral de Estado este lunes en Madrid. Hoy nada más, recuerden que si no han podido ver alguno de nuestros reportajes, pueden recuperarlos en la web de RTVE. Y que informe semanal volverá a emitirse en la 1, el canal 24 horas y en el canal internacional. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!